Muy bien, estamos acá en el marco de la escuela 609, una escuela que visitamos asiduamente, ¿por qué? Porque participan desde muchas perspectivas con la propuesta de calidoscopio. En este caso en particular fueron y desarrollaron dentro de lo que es el marco de la escuela, dentro de lo que es el área de plástica en particular, dibujos para los concursos de calidoscopio. Muchos concursos que tienen calidoscopio, pero en particular tenemos acá a Mayara Montiel, una señorita con mucha, pero mucha, pero mucha suerte, ¿sí? Y ella ha dibujado para varios concursos, me decía, pero en particular tuvo la suerte para uno en especial, el concurso de pinturerías del centro. Mayara, buenos días, ¿cómo andás vos? Bien. Bien, se te ve contenta, se te ve contenta y yo quiero adelantarte que estas pinturas que estás viendo ahora en este momento en pantalla, son las pinturas que van a venir acá para la escuela para que vos puedas, junto a tus compañeros y compañeras del quinto en este momento, pero que el año que viene cuando lo hagan van a ser de sexto, porque ya no hay tiempo para hacer murales, por las pocas clases que quedan, esas pinturas son para que ustedes hagan este súper, súper mural que se relaciona con este dibujo. Ahora, ¿me querés contar por qué dibujaste a estos niños, niñas en este mega estadio de fútbol? Bueno, porque la maestra dijo que había que hacer un dibujo de chicos haciendo deporte, entonces como nosotros jugamos al fútbol ese día en educación física, yo pensé que podía hacer eso. Perdón, provincia de Misiones, chicos televidentes, ¿se escucharon bien? Estamos jugando al fútbol en la escuela 609, ¿es verdad eso? Sí. ¿Y te gusta jugar al fútbol, Mayara? Sí. Acá en la escuela 609 se hacen multiplicidad de cosas, es una escuela como vos bien sabés, que están los chicos desde la mañana hasta las 3.45, 4 de la tarde, a esa hora salen, ¿sí? Contame, ¿cómo fue la motivación o cómo fue la circunstancia donde dibujaron? ¿Fue en el marco del aula, en tu obra de plástica o vos le diste la consigna y ellos lo hicieron aparte? No, no, sí, fue en la obra de plástica y fue en varias clases. Eran varios concursos y ellos, para cada concurso hicieron un dibujo, para, en específico a este, ellos me preguntaron qué querían hacer, digo, ¿qué te gusta a vos en particular hacer? A ella le gusta jugar al fútbol, por eso dibujó, pero ella quiere que la escuela vaya a un estadio a jugar, por eso lo hizo así tan grande, es decir, que ella y sus compañeros, por eso también los dibujó con el uniforme, quieren ir a jugar en un lugar más grande. No descartamos que esta motivación, no digo, no tengo ningún concurso que tenga que ver con estadios, pero por ahí, ¿quién te dice que en algún momento puedan hacer un viaje? Estamos en un espacio muy particular de la escuela, porque atrás nuestro, ¿sí? ¿Qué está? Está el mural pintado con pinturas del centro. Bueno, ganamos un concurso y este es el producto de esas pinturas que se ganó en ese concurso. También fue una alumna que hoy ya no está en la escuela, está en la provincia de San Luis, así que nos quedó el recuerdo, siempre que miramos el mural nos acordamos de esta nena. Muy bien, ganadores ha sido de lo que es el concurso en pinturas del centro, la escuela 609. Nosotros seguimos con mucha más dinámica de calidoscopio y en programas sucesivos te vamos a ir mostrando justamente cómo es el desarrollo de esta propuesta de pinturas del centro. Muchísimas gracias, gracias a todos. Nos vemos.